Bienvenidos a Words al Minuto. Yo soy Mai Sunshine y esto se resumen de la primera ronda del Swiss Stage. T1 arrancó con el pie izquierdo luego de caer contra Topi Sports. El tirador del conjunto chino J.K. Love tuvo una partida increíble siendo el talón de Aquiles del tetracampeón del mundo. En otro duelo de titanes, Gen.G y Weibo protagonizaron una intensa partida de 45 minutos que gracias al dragón ancestral terminó a favor del campeón del MSI. En otros resultados, BLG y LNG de China, además de Dplus y Hangualife de Corea, ganaron sus respectivos juegos, mientras que FlyQuest y G2 fueron los únicos vencedores por parte de Occidente. Este viernes continúa con la segunda ronda del sistema suizo con 8 partidos más. Eso es todo por ahora. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Mai Sunshine, nos vemos en Words. ¡Gracias!